El sector empresarial de San Martín se suma al gran aporte que hacen a su economía los comercios de la zona, destacados en diferentes rubros. Con raíces europeas conocemos una familia que apostó por el departamento para desarrollar su actividad, Mayorista Pirani. Este negocio comenzó en el año 1980 de la mano de mi suegro y de su hermano. Ellos vinieron de Italia en el año 78 y las inversiones que hicieron las hicieron acá en este local. Comenzaron primero con una verdulería, después tuvieron carnicería, tuvieron un bar. Han tenido muchísimos rubros acá y hace 20 años que estamos con el rubro de bebidas. Toda clase de bebidas tenemos, desde económicas hasta caras. La bebida que busqué, si no la tenemos, la tratamos de conseguir. Nosotros somos mayoristas. Entre el mayorista y la distribuidora, la diferencia es que nosotros no salimos a hacer distribución a la calle. La distribuidora va a buscar al cliente. En cambio nosotros, el cliente viene hacia nosotros. En este momento nos está favoreciendo mucho los trabajadores golondrina. Por el tema de que son gente del norte, les gusta mucho el vino dulce a la gente del norte. Entonces ahora, en estos días, se están empezando a volver los que han venido a cosechar. Y todos se llevan de recuerdo su vino patero. Cruzan mucho, al tener la terminal enfrente, cruzan y buscan el vino patero para llevarse de recuerdo o para llevar, para regalar algún conocido. El tomate es un producto destacado en Mendoza y en la zona este. Y requerido, en este caso, por su preparación triturada. El tomate triturado es un proyecto del tío de mi esposo, el otro dueño del local. Él empezó con ese proyecto hace 10 años. Y ahora, a la fecha que estamos, es una marca nacional. Es una marca que ya ha recorrido prácticamente todo el país. En parte, por la ayuda de los trabajadores golondrina que se llevan el tomate. Y también los camioneros. Gente que va de paso, que vino de paseo y justo la probó en alguna casa de algún cliente nuestro o en alguna pizzería. Probó nuestro tomate triturado. Entonces viene a buscarlo para llevárselo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!